cómo poder subir un vídeo a youtube lo que les voy a buscar va a ser un videito corto para que vean cómo pueden subir la primera opción ustedes ya tienen que previamente entrar a youtube y entrar a su cuenta de gmail que es la que le va a permitir hacer el acceso y una vez que ustedes ya entraron a su cuenta de gmail en mi caso ya está la mía como verán acá que estoy marcando le van a tener que ir a la opción de crear van a poner la opción de subir un vídeo van a esperar que le cargue el youtube estudios en este caso vamos a mandar saludos a todos mis compas mientras que está cargando cómo andan todos espero que entienden bien primero auto vídeo en voz espero que se escuche bien si no se escuchan me lo dicen yo estoy cualquier duda saben tanto yo como luana estamos para ayudarlos y bien acá les va a dar una cosa que les va a mostrar un poco de las nuevas ventajas de youtube pero que no le van a dar importancia a menos que quieran saber algo más le va a salir una pestaña externa y bueno acá van a la opción si usted puede usar les conviene usar la clásica sí que es la más común y corriente sí que les va a decir todos los avisos y nos va a explicar cómo tienen que hacer y bueno nos vamos a poner a volver a la mente ven acá le va a explicar paso a paso todas las medidas que tienen que tener en cuenta ustedes una vez que subieron el vídeo y vamos a poner seleccionar archivo si vamos a buscar ese archivo y donde tienen acá la opción de seleccionar lo que quieran se sube ustedes van a pasarlo de público a privado o oculto así y después se sube correctamente bueno chicas chicos espero que les guste o yo dije chicas y me olvidé que tenemos a los vídeos de martín mil perdón así que se me quedan en casa se cuidan y nos vemos